Hola amigos, en lectura para todos continuamos con el cuento ligera como una pluma de Ana Labatelli. Este cuento está dedicado a los estudiantes Misael Montero, Yerla Camila, Arevalo Indaburo del grupo 303 de la institución educativa Berta Gedeón de Báladez. Cuando alguna media tendida en la azotea caía en su balcón, gritaba, tengan más cuidado y respetuosos. Siempre había buenas razones para que estuviera tan molesta, hasta que un día la señora Luciana Gordoso encontró la manera de tener compañía. ¿Cómo la encontró? Por casualidad y también por suerte. Ocurrió que un día tocaron su timbre. La señora Gordoso corrió inmediatamente al intercomunicador con la velocidad que le permitían sus gordas piernas. ¿Quién es? Preguntó ilusionada. Vendo cepillos, señoras. Cepillos fabulosos para limpiar ropa, zapatos y alfomba, dijo una voz. Es una oportunidad única, una ganga. Si me permite entrar, le robaré solo 10 minutos. Séptimo piso, tome el ascensor, dijo la señora Luciana Gordoso. Ella respondió rápidamente y antes de abrir la puerta, corrió a poner agua en la tetera para el té, ya que eran las 4 de la tarde. El vendedor entró a las 4 y salió a las 6 de la tarde. Porque la señora Gordoso no dejó escapar la ocasión. Hizo que el vendedor acomodara los cepillos en el sofá y le ofreció un buen té inglés con galletas. Luego le hizo un montón de preguntas. De dónde venía, si era casado, si tenía hijos, desde cuándo tenía ese trabajo y si ganaba bien vendiendo cepillos. Finalmente le dejó hacer la demostración de sus productos. El hombre abrió el maletín, sacó todos los artículos y le demostró que sus cepillos cepillaban como ningún otro en el mundo. La señora Gordoso le regaló una linda sonrisa, porque en verdad tenía una linda sonrisa, y le dijo Hoy le compro un cepillo. Si pasa el próximo miércoles, le compro otro. Y si pasa el siguiente miércoles, le compro otro más. Y sí, ya entendí señora, le dijo el hombre que era inteligente. Vendré aquí una vez por semana. La noticia se extendió por todas partes y el intercomunicador de la señora, Luciana Gordoso, comenzó a timbrar constantemente. Siempre eran comerciantes y vendedoras ambulantes que llegaban para vender algo. Ella abría la puerta y al principio se hacía la difícil. En verdad, no lo necesito. Decía, lo siento, pero ya lo tengo. Con la experiencia aprendió que cuanto más decía no, más le insistían. Se volvían más locuaces para convencerla de que comprara su mercadería. A menudo se quedaban un par de horas sentados en el sofá para hacerle compañía y para descansar los pies. Hinchados de tanto caminar de casa en casa. Al final, la señora Gordoso compraba todo. Pasta de zapatos, envases de plástico, enciclopedias, cremas de belleza, licuadoras, aceite de semillas biológico, aromatizadores para la casa, libros de santos, cajitas de frutas, toallas de felpa, vajillas, jarrones chinos, leña, mermelada, pollos de corral, jabones, gel de ducha, almanaques, abanicos sevillanos, queso campesino, organizador de zapatos, bulbos de flores. Pero, ¿en verdad necesitaba todas esas cosas? No. No las necesitaba en absoluto, pero esa era su manera de agradecer la compañía. Está de más decir que su casa parecía un bazar de oriente, con montañas de cosas apiladas hasta el techo en todas las habitaciones, lo cual era un horror para la señora Marisa Gordoso, la hermana de Luciana. Mira tú, tenía una hermana, sí, tenía una hermana, pero solo la visitaba dos o tres veces al año y por si fuera poco, la criticaba siempre.